El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy, pero muy buenas tardes. Nosotros estamos con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Que presenta para todos ustedes el 11-330, César Pérez y Durán, 29-456, productor nacional independiente, controles y musicalización, Aparamper y Alcón de 4303. Me acompañan a licenciada Magíster. Ana Luisa Rodríguez Rivas. Su servidora, Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos por estar con nosotros en esta hora, en esta hora de gracia, en esta hora de bendición. Y bueno, coloquemos aquí todas nuestras intenciones. Bendecida, feliz Navidad a todos ustedes. Que el niño Jesús les haya traído y esté en cada uno de sus corazones la fe, la esperanza, la caridad. Le entregamos al Señor este año que culmina y el año que inicia, Señor Jesús. Le entregamos todas nuestras intenciones, las intenciones que están allí en su corazón, allí en el silencio. Papá, mamá, joven, niño. Y le decimos al Señor, gracias, Padre. Gracias por el nuevo año que inicia, por el año que nos permitiste vivir, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Hoy estamos aquí para eso, para dar gracias, Señor. Para darte gracias por los innumerables milagros que hace cada día con nosotros, Señor. Y por nuestros hermanos aquí, César. Por nuestra hermana Anita Rodríguez, por su familia, sus hijos, Gabriel, que está aquí hoy también, dándole gracias al Señor, acompañándonos. Y la voz de él, pues, es la voz de todos los jóvenes. Dios le bendiga. También, Gabrielito, queremos oír su saludo para nuestra gente de Radio Natividad. Pues, un saludo grande a todos los jóvenes y que puedan escuchar la Radio Natividad todos los días y que estén presentes en todos los horarios y en todas las emisiones de todos los programas de Radio Natividad. Amén, Gabrielito. Nos va a acompañar también en el Santo Rosario. Amén. Muy bien, así que, mis estimados y estimados, preparados en casa, porque este rosario en tiempo de Navidad, en tiempo de Pascua, de Navidad, y contemplando los misterios dolorosos hoy, vamos a ofrecerlo con todo el corazón. Escuchen bien, porque en casa, ¿sí? En casa, no es necesario, para nadie es un secreto. Han habido problemas de abortos, situaciones difíciles, inocentes que han tenido que estar en este mundo, pero se les ha cortado ese hilo de vida. Y por el día de mañana, por el 28, y por aquel momento cuando Herodes perseguía a los niños, niños, niñas, para arrebatarles, le quitó la vida a muchísimos niños. Fueron miles. Y por esos niños no nacidos. Para que nuestra Madre Santísima ruegue a nuestro Señor Jesucristo, Cristo céntrico, vivo y presente el Santísimo Sacramento del altar, por aquellas mujeres, por aquellos hombres que han inducido a las mujeres a cortar ese hilo de vida de sus criaturas. Nos signamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Piel y del Santo. Amén. Nos persignamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos, Señor, Dios nuestro. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón. Porque con ellos estoy ofendiendo a Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de vida no volver a pecar. Y confío en que por infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. 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 Vamos a cantar al Espíritu Santo para que nos ayude a profundizar estos misterios dolorosos que en breve vamos a meditar. Amén. Amén. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Toma mi vida. Toma mi vida. Toma mi alma. Toma mi alma. Toma mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu verdad. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu verdad. Espíritu de Dios. Y comenzó a sentir tristeza, les dijo entonces, siento una tristeza de muerte, fue un poco más lejos e hizo esta oración. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Amén. Bien, aquí colocamos, Señor, todas las intenciones de quienes nos escuchan. Padre bueno, Padre santo. Pedimos por las benditas almas del purgatorio, también por todos los que están enfermos, por los que están en hospitales, en camas de hospitales, por los que están agonizando y naciendo en este momento. También por todas las familias, por la unión de las familias, por la unión de los hijos, por la hermandad, por la paz, por la tranquilidad. También por aquellas personas que están en situación de libre, presos de libertad. Están presos por todos los que sufren, Señor, por los niños, por los no nacidos, por las aquellas madres que han pensado en abortar, para que el Espíritu Santo las envuelva y no les permita pensar en esto, Señor. Padre bueno, Padre santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En casa, canten con nosotros. Queremos saludar también a quienes están conectados con nosotros a través de la www.radionatividattv.com. Saludos y bendiciones a Doña Mary, a Zenaida, a Digna, Medina. Vienen de Michelina y con mucho cariño están conectadas en este Santo Rosario en Radio Natividad o en el dial de 101.7 en San Cristóbal. Bueno, segundo misterio. Bueno, este, no hay línea. ¿Tenemos línea? Tenemos línea, nos pueden llamar al 0276-343-1662. Estamos en común aquí orando por cada una de sus necesidades y de todas las necesidades de nuestra familia de aquí, de la emisora Radio Natividad. Pedimos también, muy especial, por todos los cumpleañeros. Hoy tenemos una cumpleañera, la hermana de nuestra amiga, hermana siempre oyente, de Mariela Mogollón. Marta Mogollón está de cumpleaños. Marta Mogollón, o sea que hay torta hoy. No, está en Alemania ella. Ah, ya un poquito, pasando ahí a la montaña. Mariela, muy querida. Bendiciones, Mariela. Siempre oyente. Dios le bendiga, Mariela. Gracias. Segundo misterio doloroso, la flaquelación de Jesucristo. Pilato mandó a azotar a Jesús y lo presentó al pueblo. Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles cuál de los dos quiere que le dejen libertad, ellos contestaron a Barrabás. Palabra del Señor, ustedes en casa responden. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Mateo, capítulo 27, versículo 20 al 25. Con el permiso de Vita y de nuestros oyentes, este segundo misterio doloroso lo ofrecemos por las mujeres, hombres privados de libertad. Muchos de los que estamos afuera estamos presos en tanto pecado que tenemos. Y ustedes están inocentemente, tal vez, por A o por B, su situación tan solo Dios la sabe. Confíen, confíen en que siempre sobre la ley divina existen hombres de buena voluntad aquí en la tierra. 3, 4, 3, 16, 6, 2. Marielena, mire, ya Mariela nos mandó, dice, sí, que su hermana, Marta Mogollón, vive en Alemania. Su hermana Mariela la felicita y le da mucho ánimo de que pronto estará viajando a Cali, Colombia. Gracias, Mariela, por su mensaje. Oramos por esa intención, por el cumpleaños de ella, para que ella se sienta fortalecida con el Señor y la Santísima Virgen María. Bien, tenemos ya llamada al aire. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor de interactuar en este segundo misterio? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor, por favor? Sonia Sánchez, de aquí de Palmira. Sonia Sánchez, de Palmira. Primera vez que participa, sí, Evita. No, Sonia ya ha participado, ¿verdad? Ay, qué bien. Sí, sí, no, no, yo quiero dar un mensaje y este... ¿Estamos con el Rosario, mi niña, sí? Ajá. Por todas las familias. Muy bien. Por la conversión de los pecadores. Por todos los sacerdotes. Muy bien. Inicia usted, Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en un cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en mi cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Dios te salve María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado y mal concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu vida misericordia. Amén. Sonia, hermanita, cantémosle a la Virgen María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Otra vez. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Muy bien, muchísimas gracias mi reina, Sonia. Gracias. Y le enseñé para usted y para su entorno. Ensejería, evita, por favor. Bien, colocamos aquí las intenciones de todos quienes nos escuchan. Nos pueden enviar su mensaje de texto al 0424-704-1430. ¿No? Mensaje de texto solamente. Para mensaje de texto WhatsApp no hay. No hay internet. Solo mensaje de texto al 0424-704-1430. Bien, seguimos con el tercer misterio de dolor. Tercer misterio de dolor. La coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador. Y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto de burla. Después le colocaron en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita la sacamos en Mateo 27-31. Tricuterio 3-16-62. Vamos a ver quién comparte con nosotros este tercer misterio doloroso. Buenas tardes, ¿con qué tenemos el menso honor, por favor? Sí. Buenas tardes. Con Teófila Colmenares. Teófila Colmenares. ¿De qué parte lo llama? Santa Ana, al día de la historia. Colmenares. Santa Ana. ¿Cómo? Santa Ana. Santa Ana, al día de la historia. Santa Ana. Gracias, Teófila, por comunicarse e interactuar con nosotros en este tercer misterio doloroso. A propósito, valga la redundancia, ¿no? Este tercer misterio vamos a reforzarlo por esas mujeres, hombres privados de libertad que se encuentran ahí, ¿verdad? En el centro de Occidente. El centro penitenciario. Sí, mi niña. Gracias a Dios por nuestra raya natividad, que gracias a Dios siempre la tenemos oyéndola. Amén. Amén. Inicia usted, por favor, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos por siempre, Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Dios le bendiga, Señora Teófila. Se cayó la llamada y bueno, oramos por todas sus intenciones. Gracias por estar ahí en sintonía y en oración con nosotros. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Puerto Misterio Doloroso. Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. Era el día de la preparación de la Pascua. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Contestaron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Juan 19, del 12 al 17. Buenas tardes, creo que la hermana Teófila, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampananos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concedida. El rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Madre Celestial. Amén. Canta. A ver, Teófila. Ave. Ave. Ave María. Ave. Ave María. Otra vez. Ave. Ave, 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 ave María. Hermanita Teófila, muchísimas gracias. Gracias. Felicione para usted y para su entorno. Dios le bendiga. Quinto misterio de dolor. Quinto misterio doloroso. La crucifixión de Jesucristo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las tres, Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos decían, está llamando Elías. Y luego uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, y poniéndole la punta de una caña, le daban de beber palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica, San Juan, capítulo 19, versículo 30. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanita Eva. Gracias. ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Amén, amén. Muy bendecido, señora Gladys. Gladys. Sí. Gladys, su apellido, por favor. Gracias. Gladys. Gladys, ¿qué? ¿Su apellido? Ortiz. Ah, Gladys. Ortiz. ¿De qué parte nos llama, mi reinita? Ajá. ¿De qué parte? Ortiz nos llama de la castra, ¿sí? De la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda? Por la castra. Es mi parroquia. Es nuestra parroquia, ¿verdad, Gladys? Ella es programadora de la palabra. Sí, es nuestra parroquia, pero Gladys de la Natividad es nuestra segunda parroquia. Ah, qué linda. Inicia usted, por favor, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santo ubicado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, bien, aires y gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la vida en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concebido. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Hermenita Gladys, bendiciones para usted y para su entorno. Muchísimas gracias. Bendito para ustedes, que el Señor los bendiga y necesidad tarde. Amén. Más lindo es usted, mi niña. Por las intenciones de nuestro Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, el mérito benedicto y ese secho serán, Señor, y por la santificación de los sacerdotes en el mundo entero, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen purísima y castísima ante de su Santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima en su Santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su Santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la reverencia y el debido respeto, en casa también pueden hacerlo con confianza. Te ofrecemos, uniendo nuestras manos, esta salve Madre Santísima, por las intenciones de aquellos hermanos, hermanas nuestras, que necesitan de vuestra intercesión, para que lleves a plegarias y a estas plegarias, a Cristo céntrico, a nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve, Reino y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza, Mestra. Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miembros llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos, y después de este eterno, muéntenos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santísima Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, Señor, ten piedad. Cristo, óyenos, Cristo, escucha. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Amén, te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de la tristeza de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén, Amén, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Por su atención, muchísimas gracias, les deseamos buen apetito, buen provecho, no se parten porque ya regresamos con... Un programa especial con los ojos de María. Así que no se parten de Radio Natividad, ya regresamos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó el rezo del Santo Rosario.